Vale, 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 vale. Eh, no, eh, comentamos rápido una cosa que creo que es muy importante y es que esta realidad que vivimos es como una especie de ilusión, ¿no? Un plan de que la humanidad está como muy contenta, su bola, bailando, tal, disfrutando de las cosas y de otras pero que al final acabamos como una ilusión porque hay una peña que nos controla para que le sigamos el rollo como borregos y entonces, claro, puedes, eh, puedes negarlo, vivir negándolo y ya está o aceptarlo y convertirte en una especie de hacker, ¿no? del sistema. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Llevas puesto el condón. Eh, no, verás, es que todo esto es como una realidad virtual y, y bueno, que te voy a meter la polla así tal cual en plan hacker. No, 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 no. Y bueno, pensando lo mejor, te voy a hackear a ti también, ¿vale? Para que no, tal. ¡Ay! Siempre hay que tener una pistolita a mano. Bueno, ¿qué venía a hablar? Que hay como un colectivo de personas que, que, bueno, son las lesbianas, ¿vale? Son las lesbianas que es como que no se las puede engañar, ¿no? Porque tienen como un cambio neuronal o algo que, que es como que, pues como que no se las puede engañar en el tema este sistema y, y bueno, pues no se las puede engañar, ¿eh? No, no se puede, no se puede, no, al menos no como a mi amigo el otro día, que no veas como le engañaron a mi amigo el otro día, le engañaron a mi amigo el otro día, le engañaron el otro día. Mira que bien la maleta esta, es lo mejor, es lo mejor esta maleta, aquí te caben tres manzanas, te caben, te caben lo que quieran, te caben la semana, aquí te pueden meter tu calle si quieres. Mira que bien, mira que bien, y encima tiene un pliega aquí, tiene un pliega para que te sea todo más satisfactorio. Mira, mira el pliega, mira que tiene aquí, que te, mira que como, mira que como tiene que ser esto, mira, 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 mira que bien la, la, la maleta, el pliega aquí, es mucho más satisfactorio, todo así, mira, esto está suave, está suave, seguro que hasta está bueno, también seguro que está bueno, mira, 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 ahí tiene un pelo, tiene un pelo aquí, no sé de qué. Eso, son las antisistemas, son las antisistemas, son como, son eso, las antisistemas, lo que he montado aquí, son como el demonio, podría decirse que son como el demonio, las lesbianas, las lesbianas al fin y al cabo, podría decirse que son el demonio, las lesbianas, los lesbianos son el demonio, podría decirse como que, como que las lesbianas son el demonio, porque es como que son, no, es como las lesbianas son el demonio, las lesbianas son el demonio. Uy, ¿qué pasa aquí? Ah, hola, Kari, ¿qué tal? Pues nada aquí, que estoy intentando resolver un crucigrama, pero bueno... Pero no puedes, no, ya me imaginaba yo, pero... Se me atascan dos. Una es, ¿qué es familia de lesbiana? Y la otra es, ¿qué es el demonio? Sí, bueno, a ver, ya veo que le está costando. Lo único que tienes que hacer es coger, bueno, pensar un poquito y... y empoder. Ahora lo entiendo todo, voy a inflar de hostias a nuestro hijo. ¿Matrimonio mal? ¿Se lo ha comido? No me quiera ver de mierda, no me quiera ver de mierda. No me quiera ver de mierda, no me quiera ver de mierda. No me quiera ver de mierda, no me quiera ver de mierda. ¡Punto mocoso! ¡Recojan los muñecos! Ay, es verdad que no me habéis comprado una estantería. Sí. ¡Ay, dolor! ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Cómo duele la realidad! Prefiero venirme aquí que es más seguro. Desde luego es más seguro que el porno infantil. ¡El gordo pinto de pistachito! ¡Oh! ¡Hola guapita! ¿Qué estás haciendo? Pues verás, he estado cogiendo una, dos y tres manzanas. ¿Tres manzanas? Pues te voy a meter toda la polla. ¡Toda la polla! ¡Toda la polla! ¡Te voy a meter toda la polla! ¡Toda la puta polla! ¡Te voy a meter toda la polla! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Que podemos seguir desde aquí! ¡Que podemos seguir! ¡Que podemos seguir! ¡Que no te aplastes la cara, porra! ¡Que no te aplastes la puta cara! ¡Que no te aplastes la cara! Duele un poco Pero compensa Poder ver todo Soy un pistacho negro Soy un pistacho negro ¡Corten! 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 Joder, ¿sabes lo difícil? ¿Qué? ¡Espera! Y nada, eso, que las bebidas no son el demonio y tal Y suscribid el like y todo esto, venga, hasta luego ¡Lo difícil que es grabar un puto blog de mierda! Y encima dirigir una peli porno a la vez Pides lo imposible Incompatible con nuestra naturaleza ¿Qué? ¡Que te limites a actuar como ponen el puto guion! Ya no necesito guion He trascendido Vaya pavo llevas encima, tío Pero que estás ya mayor para esa mierda, joder Anda, ven que te... ¿Cómo lo haces? ¡Seguridad! 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 Perdona, perdona, perdona Tú que estabas hackeando unas cosas y yo no salía un poco... ¡Que me mates! N puòoo Ahora solo eres Una mas Vaya, parece que no eres tan poderoso ni tan inmortal sin tu tercer ojo. Parece que solo queda la ruina de un hombre corriente. La ruina de un hombre que ha perdido todo lo que es suyo, ¿te das cuenta? Un espectador de su propia vida. Un esclavo de los que le rodean. ¡Mírate! ¡Eres patético! Un cacho de carne que sangra y se arrastra como uno de tantos. ¡Así que levanta! ¡Levántate para morir! Nunca hubo tiempo para los tuyos en el sistema. ¡Y no será distinto esta vez! Sabes, nunca me pareció justo que tus ojos estuvieran tan llenos de vida. Eso acaba hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.